Buenos días chicos, buenos días. Es viernes y en Alicante tenemos cerca de 25 grados. Una semana richula. Hoy quería compartir con vosotros una cosa que me ha pasado esta semana haciendo bicicleta. Lo bueno que tiene, por lo menos para mí, de ausentarme de las noticias tanto de papel como digitales, como televisivas, aunque yo no tengo tele desde hace cuatro años, de hecho me llama la atención cuando salgo a pasear por las tardes, que anochece, hay una parte muy chula y es que todo cambia, ¿no? Entonces al pasear por la playa ves muchos apartamentos encendidos con sus diseños, se puede ver incluso adentro y me llama la atención porque hay apartamentos que veo que son súper espaciosos y lo que suele verse es el salón o el salón comedor o lo que quieras. Y estoy fascinado esta semana porque veo que muchos de esos salones se han creado pensando en la tele. De hecho he visto teles tan grandes casi como el salón. Me llama la atención. Pero bueno, a lo que iba. Lo bueno que tiene de ausentarse de la información es que pasas a estar informado. Es decir, por poner un ejemplo, nada de lo que ha pasado esta semana en el mundo, que no sé lo que es, me ha afectado a mí. Es más, sí que me ha afectado. Me ha afectado en que me encuentro más estable, no calentonin, no criticonin, no irascibilidad, no señalar. Entonces, no injusticia con esto no puede ser, esto se va a caer. No. Y lo que he descubierto es que me siento mucho mejor. Pero mucho, 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 pero mucho, mucho, mucho mejor. Así que he llegado a la conclusión de que no ver o no leer noticias, sobre todo, ya sabéis de qué tipo, pues es bueno para la salud y además te mantiene informado. Todo esto viene a cuento de que yo ya he elegido con el tema este perenne que ya lleva un año, qué es lo que voy a hacer, dónde estoy, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. En fin, yo no puedo cambiar la química, la física o la paranoia de si vacuna, si vacuna, no. O esto es un invento de chalaos o esto es real. Yo ya tomé mi decisión y punto, ahí ya está. No tengo nada más que decir. No creo que diga nada más. Pero bueno, a lo que iba. Practicando esta semana, esta semana llevo toda la semana haciendo bicicleta. Y por las tardes. Y algún día por la mañana. Y lo que me ha ocurrido es que uno de los días haciendo bicicleta no me preguntéis por qué, porque no lo sé. Me di cuenta, es una mountain bike. Que cuando iba en la bicicleta iba agarrado al manillar pero todo el tiempo con los dedos en el freno. Esto, como así, como esto de aquí, es todo el día, todo el tiempo con el dedo en el freno. Todo el tiempo. Entonces, me llamó la atención. Y bueno, me hice la pregunta, ¿no? ¿Y por qué voy todo el tiempo con la mano en el freno? ¿Por qué voy todo el tiempo con los dedos en el freno? Como si tuviese que frenar. Si voy en una recta y aquí no hay nadie. Bueno, el caso es que se me quedó en la cabeza y al día siguiente me puse en marcha a hacer un ejercicio. Y dije, hostias, ¿y si empiezo a quitar el freno de mi vida? Esa fue la metáfora, ¿no? Y si empiezo por aquí a cuando salga en bicicleta a tratar de de no tocar el freno. Obviamente, voy a tocar el freno cuando no tengo que tocarlo. Y empiezo a hacer el ejercicio de aguantar lo máximo posible en el manillar sin tener los dedos así en el freno. Como, ya preparado, preparado, frenándome. Y bueno, y lo puse en práctica. Y el resultado ha sido fascinante. Porque primero, el segundo día empecé a querer corregirlo pero la tendencia la tendencia de los dedos era irse al freno. Esto lo entenderéis con la explicación que me da perfectamente que son los hábitos. Yo antes llevaba gafas hace unos años y me operé. Me operé en Argentina. Después de llevar gafas, no sé, 20 años y me dejaron así como estoy que ahora veo todo. Y resulta que después de la operación estuve siete meses siete meses que se dice pronto, cada vez que me despertaba haciendo el gesto de la mano de ir a agarrar las gafas. Ese era uno. Otro era hacer así todo el rato. Era cuando tenía gafas. Es más, os digo que hasta sentía el cuadro, el marco de las gafas. Esto es lo que quiero decir, lo que quiero explicar. Entonces, con la bicicleta el segundo día notaba que yo decía que no pero que los dedos se iban. Los corregía y volvían a irse. Digo, qué fuerte, qué fuerte lo que son los hábitos y las costumbres. Esto que parece una tontería y no tiene más importancia, pero lo quiero contar como un ejemplo de un ejercicio que podemos hacer en muchas cosas de nuestra vida, que son los hábitos que tenemos, los que sean, y cómo poder empezar a cambiarlos. Seguí miércoles, seguí jueves, y ayer por fin conseguí sentirme satisfecho después de cinco días y ver que no había tocado prácticamente el freno. Es más, había pasado al otro lado que era agarrar el manillar y no hacer en ningún momento así como medida de precaución. Yo esto lo he leído como un proceso revisando mi vida de muchas cosas que he hecho del miedo, en realidad tiene que ver mucho con el miedo, es una combinación entre miedo y fuerza de voluntad que es súper peligroso y que es recomendable ausentarse lo antes posible de él. Porque esa combinación entre miedo y fuerza de voluntad que a veces se juntan y tenemos muchos, o hemos tenido muchos, lo que hace es pararte. Te sientes bien, sabes que eres bueno en lo que haces, en lo que quieres hacer, tienes fuerza de voluntad, le pones horas, pero a la vez de repente surge un miedo interior que es el miedo al fracaso, la insatisfacción, mil cosas, no solamente el fracaso, la insatisfacción, el creerte tan bueno que en realidad es un golpe del ego, es decir, soy tan bueno que nunca me llega nadie y nunca me apaga lo que quieren, entonces estás generando un sistema terrible y esto lo he descubierto a través del ejercicio este que os acabo de contar de la bicicleta. Así que nada, os envío un abrazo fuerte, es viernes, en Alicante tenemos 25 grados, estar atentos a esa conjunción que es la fuerza de voluntad que muchos tenemos combinada con el miedo, porque es una trampa, hay que osentarse y sobre todo hacer como en la bicicleta, levantar el freno y correr, dejar que las cosas fluyan. Os mando un abrazo muy fuerte desde Meditación y Vida y Largo y que tengáis un fin de semana muy bonito. Un besito, os quiero mucho, chao.